¿Qué tal Juan Míos? Yo soy Luz y nos encontramos en la zona geek de Liverpool porque tenemos increíbles sorpresas para ustedes de parte de nuestros amigos de Bikes and Toys. Así que no se despeguen porque comenzamos. ¿Qué tal Juan Míos? ¿Qué tal Juan Míos? En este formato que hizo tan famoso la ciencia ficción y las figuras de 3 ¾ con Star Wars. Sí, bueno, esta línea que se llama Reaction está inspirado realmente en lo que fue Kenner en los años 80. Es retro, totalmente retro. Esa es la idea, ya entendiendo el concepto, son muñecos que en su momento, en los años 80, así hubieran salido al mercado. Con muchas licencias, efectivamente, cada trimestre está sacando nuevas licencias Super 7. En este caso aquí en Liverpool tenemos ya lo que es Rocky, tenemos Lucha Libre, tenemos también a lo que es Robotech, tenemos Masters of the Universe. Y bueno, constantemente está renovando y eso es lo interesante de esta línea de Reaction. Está padrísimo porque véanlos aquí, muy bien nos hizo el favor Manuel de traer las figuras. Trae sus puntos de articulación, o sea, sí se mueve, sí lo podemos sentar. Trae sus cinco puntos de articulación, cabeza, brazos y piernas. Pero es en serio, vean el arte de la caja, realmente como vale la pena es tenerlo así, porque rediseñan o diseñan todo. Sí, esta línea es su esencia, son cinco puntos de articulación como tú bien mencionas. El empaque también es una cuestión muy artística, o sea, tienden a guardarlos así tal cual, no sacarlos del empaque. Y bueno, son totalmente coleccionables porque así como van sacando las líneas, van generando nuevas licencias y van dejando otras. Entonces son productos que salen al mercado y tal vez sea la última vez que saquen esa licencia. Y aparte son en momentos ultra mega icónicos, o sea, vean los trajes que traen y demás, nos recuerdan justamente eso y creo que uno de mis favoritos es este de Rocky. ¿Por qué verlo? Obviamente todos nos acordamos de la parte de entrenar y con este traje todos queremos ser Rocky. Sí, tiene momentos que normalmente es nostálgicos, que hay una licencia que les va a pegar en el corazón, ¿no? A fuerza, por partes opresivas, algo que digan, wow, esta licencia me pega, a mí me gusta. La lucha libre es un ejemplo de ello, a todos los mexicanos nos gustan y bueno, está Blue Demon, ¿no? Estas tinieblas, ¿no? Son grandes héroes mexicanos y ahí están, ya están hechos, pues ya en esta línea de reaction, ¿no? Que eso fue muy interesante, ¿no? Justamente alguna vez viniendo amigos de otros países extranjeros nos preguntan, yo quiero luchadores porque es algo ultra mega icónico culturalmente de México a nivel internacional. Y ahora poder decir, vamos a Liverpool, a la zona geek, que encuentran los luchadores que son recuerdo porque aparte tiene un detalle súper ultra mega interesante. La lucha libre es mexicana, por tanto, los pósters y todo esto viene en español, o sea, es un super acierto, un gran, este, ¿cómo decirlo? Regalo que Super 7 haya hecho todo en español. Sí, pues, ¿saben qué es? Obviamente siendo una empresa que es de Estados Unidos, el hecho de tener el detalle de hacer un cartel de lucha libre totalmente en español y como estamos acostumbrados en México a verlo, así de santo contra, no sé, Blue Demon, etcétera, hacerlo así fue un muy, muy buen detalle por parte de Super 7. Y eso vale mucho la pena porque sí puede ser un buen regalo para nuestros amigos que están en otros países, que vienen o que son muy fans de toda esta parte de la lucha libre. Y yo sé que tienes muchas sorpresas para que todos los nuevos amigos sepan que venir a la zona geek es encontrar cosas nuevas. Sí, estén pendientes, siempre estamos tratando de traer cosas nuevas aquí y obviamente la zona geek es un canal y ahí van a estar presentes muchas de esta línea de Reaction próximamente, entonces estén pendientes aquí en zona geek en Liverpool. Ya lo saben, Juan, amigos, visiten zona geek, tienen increíbles cosas, una de ellas son toda esta línea de Super 7 de Reaction. Y yo sé que tienes tu tienda, ¿dónde encontramos tu tienda para que vean esto y más cosas? Bueno, también estamos en Galerías Plaza de las Estrellas o si son amigos, si son de provincia, pueden comprarnos vía online todo el año, 24 horas, es entrega garantizada. El envío es con FedEx o con DHL, entonces es muy confiable y damos tres meses sin intereses cuando hacen compras online por default, no importa el monto. ¡Wow! Eso está increíble, ya lo saben, Juan, amigos, para que tengan esta colección increíble en su casa y con lo que dice Manuel está genial porque ya te puedes llevar la colección completa diferida a tres meses, es una comodidad. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Luz. Y pues ya lo saben, Juan, amigos, estamos aquí en zona geek de Liverpool en Polanco para que no se despeguen, vean todas las cosas que tenemos en el canal y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables. Yo soy Luz, los quiero. Bye, bye.